Buenas tardes, vamos a empezar con Alison en la tercera fira. Tres equipos, siete puntos. ¿No tienes la sensación de que ya no podéis perder más? Bueno, creo que no es un partido de vida de muerte porque estamos en posición en que perdimos en el primer partido contra el Valencia. Pero bueno, es un grupo bastante complicado y la realidad es que estamos en una situación complicada en la que no queremos perder el partido, por supuesto. Si lo perdemos, bueno, nos pondría en una posición complicada, por supuesto. John, por aquí. Hola Frank, me preguntaba si has aprendido mucho de tus jugadores y de todas las ocasiones que hemos visto. Tienes muchos jugadores jóvenes, entonces hay muchos retos a los que os habéis enfrentado. Esto es como una prueba de fuego, es como una gran oportunidad para ellos. Sí, sin duda. Creo que tanto yo como ellos vamos a aprender mucho porque han mostrado que se han enfrentado muchísimos retos durante esta temporada y la Champions nos plantea retos diferentes, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que estar en una fase de grupos tan complicada como esta pues te pone un poquito ante tus propias dificultades. Tal y como he dicho antes, pues el hecho de perder el primer partido nos ha puesto en problemas. Pero bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer ahora. Estamos visitando campos muy complicados y siempre se trata de ganar. Pero bueno, tenemos otro reto importante mañana, por supuesto. Sí, por ahí, por la parte de atrás. Hola Frank, el primer partido que ganó el Valencia, creo que admitiste que tus jugadores, bueno, pues tenían poca experiencia en la Champions y esto fue como un poquito un punto de inflexión. Entonces, ¿cuán lejos crees que han llegado en términos de madurez? Es decir, parece que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sí, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de cuándo pasó esto que me estás diciendo. Sí, bueno, no creo que estuvieran inmaduros, digamos, o que estuvieran crudos, por decirlo de alguna manera. Creo que hay que un poquito fogearse en Europa. Posiblemente teníamos un equipo con poca experiencia y el primer partido fue una lección que aprendimos todos, por supuesto. Creo que es importante extraer aprendizajes de todo esto. En la Champions League siempre puedes perder partido, siempre puedes perder un partido y este fue el aprendizaje que extrajimos de este primer encuentro. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos que concentrarnos muchísimo, tenemos que centrarnos en este partido, porque especialmente cuando estamos en la Champions y venimos a un campo como este, que es un campo extraordinario para jugar al fútbol, pues puede ser un partido muy complicado cuando nos enfrentamos a un equipo como el Valencia. El intérprete se disculpa, pero no están utilizando el micrófono. No, porque creo en el grupo y creo que tenemos una muy buena capacidad de obtener buenos resultados. Estamos viendo cómo poco a poco estamos progresando. Es un pequeño paso detrás de otro. Y bueno, creo que tendremos muy buenos resultados en el futuro, por supuesto. El micrófono de mano no funciona, el intérprete se disculpa, pero no escuchamos el sonido del micrófono de mano. Sí, bueno, el hecho de que perdiéramos en el primer partido, pues esto lógicamente nos hizo reflexionar. Y lo que hemos hecho ha sido pues extraer todos estos aprendizajes, como hemos dicho. Digamos que bueno, esto pues puede suponer problemas si perdemos, por supuesto, pero la realidad es que a este nivel pues queremos llegar a este punto, ¿no? En el que nos enfrentemos a una prueba tan complicada. Hola Frank, ¿has jugado en campos en Europa League, en Champions League? ¿Y cuán beneficioso sería para tus jugadores jugar en la Champions en lugar de la Europa League? Hombre, la Champions League es la máxima competición en el fútbol, no hay duda. Entonces el beneficio está muy claro, es decir, a todos les gusta jugar en un campo de Champions League, por la competición, por el prestigio que conlleva, es decir, es la máxima competición entre clubes. Entonces creo que esto está claro. Me encanta, me ha encantado jugar siempre en la Champions League, la verdad es que era una sensación maravillosa. Y bueno, es evidente que queremos permanecer en esta competición, no queremos pasar a la Europa League. Frank, ¿te puedo preguntar un poquito sobre Ron Barkley, que salió del último partido, no ha viajado hoy? ¿Es un motivo de preocupación el hecho de que no pueda estar en el campo? ¿Cómo se está evolucionando y demás? Bueno, hay dos temas diferentes. Pues en esta semana, por ejemplo, pues seguimos respaldando, por supuesto, a todos nuestros jugadores. Y no es algo que es decir, bueno, los jugadores son humanos, por supuesto, pues se pueden lesionar, pueden tener problemas en su vida. Creo que no es terrible el hecho de que un jugador se lesione por a lo mejor haber tenido un comportamiento poco adecuado. Pero en este caso, pues bueno, pues vamos a respaldar a nuestros jugadores y vamos a esperar que vuelva pronto para poder ayudarnos. Nunca diré nada en contra de mis jugadores. La verdad es que creo que siempre, bueno, las reacciones siempre son buenas en el campo. ¿Volvemos al español? Sí. Mister Rovira, duvcfmedia. ¿Qué Valencia esperas mañana? Bueno, he visto muchísimos partidos del Valencia, no en la Champions League solamente, sino en la Liga. Hemos tenido la experiencia de jugar contra ellos. Entonces espero un equipo muy organizado, espero un equipo con calidad, con mucha calidad en las áreas, con, bueno, gente muy fuerte arriba. Y mi sensación es que después de haber jugado, es decir, en este campo no solamente son un equipo, sino que la atmósfera, los aficionados, es una combinación complicada. Entonces espero, la verdad, un partido difícil. Bueno, después del partido del sábado, ¿crees que va a pasar lo mismo? Sí, siempre pasa exactamente igual. Es decir, estamos en un partido de muy alto nivel, entonces la dificultad siempre va a ser máxima en la caseta, cuando estamos en el banquillo y demás, siempre va a ser muy complicado. Y sobre todo en este nivel, todo se puede decidir en un abrir y cerrar de ojos, pues puede haber una batalla en el centro del campo, puede haber una lucha de titanes a nivel de las áreas. Entonces, digamos que cuando estamos en un partido tan importante como este, a un nivel tan importante, la oposición a la que nos enfrentamos es siempre muy grande. Su última pregunta, quizá esta temporada no habéis marcado muchos goles en los partidos tan grandes como este. ¿Es a lo mejor una preocupación para ti? No, porque esto, bueno, lógicamente es lo que implica estar en un partido tan grande, pues no es tan fácil marcar, por supuesto. Si hablamos de todos los partidos de la Premier League, bueno, pues todos son importantes también, todos los partidos son importantes. Entonces, sí, vamos a clasificar a los principales seis en la Premier League. ¿Quiénes son los primeros seis? Entonces, depende muchísimo. Hemos marcado muchísimos goles. Somos los segundos en este sentido en la Premier League. Entonces, depende muchísimo. O sea, no me preocupa en absoluto. Sí, la última, por ahí atrás. Por aquí. Bueno, no es una pregunta muy seria, pero el entrenador del Valencia ha dicho que has hecho muy... Hiciste muy buen trabajo como entrenador del commentary el año pasado. Entonces, quizá, bueno, no sé, a lo mejor tienes algo que decir en este sentido. Bueno, no sé qué decir, no sé qué decir, la verdad. Bueno, pues, la verdad es que, bueno, el commentary fue una muy buena temporada, la verdad es que agradezco sus palabras, pero bueno, en cualquier caso, mañana, mañana hablaré con él. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde. Sí, creo que Tony Rüdiger, bueno, afortunadamente está recuperándose y está, bueno, está luchando para poder recuperarse. Así que, bueno, simplemente para que lo, como último, apunte. Gracias. Hola, Tony. Simplemente te quería preguntar, bueno, sobre el primer partido contra el Valencia. El equipo aprendió una lección en la Champions League. Entonces, un poquito, ¿a qué conclusiones has llegado como jugador, pero también como persona? Es decir, ¿cuánto has madurado en términos de rendimiento? Bueno, tal y como hemos dicho, bueno, la verdad es que ese partido nos hizo madurar muchísimo, la verdad, aprendimos mucho. Y aprendimos a remar todos juntos. La verdad es que el hecho de escuchar la música de la Champions League, pues, hace que nos motivemos. Entonces, es un sueño para nosotros estar jugando esta competición. Entonces, el fútbol es el fútbol. Después, bueno, se puede ganar, se puede perder, pero después de aquel partido hemos aprendido, hemos desarrollado muchísimo nuestro juego. Y hemos aprendido también en muchas áreas diferentes. Así que, bueno, esto es importante. Es un torneo importante para nosotros. Y, bueno, mañana es un gran partido. Y, simplemente, pues, tenemos que estar centrados. Y tenemos que dejarlo todo en el campo. El intérprete se disculpa, pero este caballero no está utilizando el micrófono. Sí, por supuesto. Pero no va a ser fácil, por supuesto. Vamos a tener que utilizar todas nuestras armas y vamos a tener que estar juntos, estar concentrados. Te quería preguntar, ¿cuánto has mejorado durante el transcurso de la competición? ¿Y cuán importante es permanecer en esta competición? Porque, bueno, pues ahora estamos ya en un momento de eliminatoria, como quien dice. Bueno, para nosotros, como acabo de decir, es un sueño hecho realidad. Es decir, no queremos que este sueño se acabe ahora. No queremos despertar. Queremos seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Queremos seguir haciéndolo lo mejor posible. Y, tal y como he dicho hace un momento, tenemos que dejarnos el alma en el campo. Este caballero vuelve a no utilizar el micrófono para repreguntarnos. Les pedimos perdón. Muchísimas gracias. Sí. Yo la verdad es que durante mi tiempo libre veo a lo mejor cuáles son las mejores jugadas en YouTube, en esta competición. Entonces, para mí, todo sirve para seguir teniendo ideas y demás. Pues, bueno, veo muchas cosas. Veo a Harry Kane, veo, bueno, a muchísima gente. Hay, bueno, pues muchísimos grandes jugadores en la Premier League, pero también de otras ligas, jugadores que han jugado en esta competición desde hace años, por supuesto. Hola, Tami, ¿cómo estás? Una cosa que se comenta constantemente es que constantemente estás creciendo como futbolista, pero que te cuesta marcar. Entonces, ¿cómo te encuentras después de un tiempo sin marcar? Quiero decir, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu estado de ánimo? Bueno, para mí yo he crecido con una mentalidad de que siempre quiero ganar. Entonces, tengo que darlo todo en el campo. Para mí todo versa sobre esto. Siempre quiero ganar y, bueno, si lo puedo, digamos, si puedo poner, digamos, la guinda al pastel con un gol, pues maravilloso. Pero al final se trata de que hagan el equipo. Pues, por supuesto, es complicado cuando no marcas, pero, bueno, si no marcas y el equipo gana, pues no hay problema. Pero si marco y el equipo pierde, bueno, pues no. Bueno, el sentimiento es mucho peor, por supuesto. Entonces, simplemente se trata de ayudar al equipo todo lo que pueda. Tami, le hemos preguntado a Frank sobre el hecho de que has marcado muchos goles para el Chelsea esta temporada, goles importantes, pero todavía no has marcado contra clubes importantes. Y, bueno, dice que no le preocupa, por supuesto, que sabe que vas a marcar. Entonces, ¿qué piensas? Bueno, sí, es verdad que hemos jugado contra grandes equipos y cuando juegas contra un equipo tan grande, pues muchas veces tienes menos oportunidades de gol. Se trata de poder aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Entonces, bueno, como he dicho, no me preocupa. Creo que todos los equipos de la Premier League o de la Champions son equipos extraordinarios. Y no es fácil marcar goles contra nadie. Entonces, cuando lo marque, bueno, pues por supuesto que lo voy a celebrar, desde luego. ¿Sí? ¿Alisa? Sí, Frank ha dicho que el Chelsea, digamos, que está en un momento, ahora mismo, que está en un momento crucial de la eliminatoria. Entonces, ¿cómo se transmite esta sensación hacia los jugadores? Si puede repetir la pregunta, por favor, disculpa. En español, sí, en español, eso es. Frank ha dicho que hay tres equipos con siete puntos, que parece que es como un partido a vida o muerte. Entonces, cuando os habéis estado preparando para este partido y demás, pues, ¿qué sensación tenéis? Es decir, ¿hay una diferencia de cuando os preparáis para un partido de liga y demás? Sí, sabemos que este es un partido, bueno, el partido más importante de la temporada hasta ahora. Los entrenamientos, la verdad, es que no han sido diferentes. Nadie ha actuado de manera distinta, nadie ha actuado de forma rara, digamos. Bueno, creo que todo el mundo ha disfrutado de los entrenamientos. Siempre queremos ganar en estos entrenamientos y esto no ha cambiado. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos porque tenemos un gran partido ante nosotros mañana. Entonces, creo que mañana vamos a estar en modo partido y tenemos que, bueno, pues, que dar nuestro mejor rendimiento para poder ganar el partido. Tenemos que dar el do de pecho y de esto se trata al final. Tenemos que estar listos para lo que venga. Sí, simplemente una preguntita. Cuando has dicho que escuchabas la música el primer partido, que como que se te ponían los pelos de punta, ¿sigues teniendo esta sensación? Creo que ahora hay que trabajar. Ahora, pues, lógicamente tenemos que ganar, tenemos que concentrarnos en ganar. Una vez que estás en el campo y escuchas la sintonía de la Champions, tienes que estar centrado. Posiblemente mañana sea el partido más importante de la temporada hasta la fecha. Con lo cual tenemos que disfrutar. Es el sueño de cualquier niño hecho en realidad. Tenemos que tratar de conseguirlo y estar centrados. A lo mejor es el partido más importante de tu carrera profesional. Sí, posiblemente sí lo sea. Sí, podría decir que sí. Gracias.